Con Jair Marín, bueno Jair, hablabas con algunos colegas que punto duro, difícil y complicado en una cancha difícil y aparte con un arbitraje y demás situaciones que bueno bastante bravas de sobrellevar Sí, sí, bueno, nosotros decíamos que iba a ser un partido complicado porque bueno, Perro tenía la obligación de ganar frente a su gente, que venían levantadas con un buen rendimiento futbolístico pero la verdad que bueno, nosotros el partido nos solicitó que teníamos que despedernos y la verdad que lo hicimos muy bien como decía recién, nosotros podíamos estar jugando hasta las 11 de la noche que no nos iban a meter un gol Aparte de alguna manera, el partido tuvo muchísimos ribetes porque la verdad que quizás lo que se puede dar la buena semana las expulsiones y distintas situaciones el equipo se adaptó a todo Sí, bueno, son distintas circunstancias de juego que se van presentando que uno tiene que aprender a controlar las pulsaciones por ahí nosotros creemos que tuvo de más dos expulsiones tuvieron de más pero bueno, vamos a luchar contra todo como decía recién y vamos a dar pelea hasta el final nos tenemos que adaptar a este tipo de cosas tenemos que ser fuertes, no cavernos porque nos van a seguir pasando como decía recién, nosotros somos la piedra en el zapato de muchos Y me imagino que para que este punto valga aún más poder conseguir los tres en casa para poder cerrarlo bien Nuestra Mitre que también viene ahí se están acercando mucho nosotros estamos desperdiciando muchos puntos hace ya un par de partidos que no ganamos y la idea nuestra es poder entrar en el grupo de clasificación por ahora levantamos el nivel esta semana con talleres ahora levantamos el nivel futbolístico pero bueno, hay que sumar de a tres y conseguir estar en el puesto reducido Muchísimas desayunas Gracias